Un punto que tienen que tener muy en cuenta en claro, muy presente que si quieren iniciar en el cultivo de la pitahaya por medio de esquejes sin enraizar, como este que apenas lo voy a poner para que enraice, mínimo es de 3 a 5 cm, se pone, se amarra y se le echa tierra para que no se vaya a pudrir, no lo van a enterrar mas, y esta es una tecnica para tener un mayor éxito en el cultivo de la pitahaya, esta es la variedad y los cereus purpusi, utilizando las herramientas que tengo, para medir el ph de este suelo, y lo marca 4.5 cm, pero con toda la materia orgánica que estoy aplicando, va a subir su ph, y seguimos adelante. Vamos siguiendo en este proyecto, ahora el otro esqueje que vamos a plantar, el primero que fue este, fue de la variedad y los cereus purpusi, y el que vamos a plantar en estos momentos, es un esqueje de la variedad de la, de pitahaya American beauty, belleza americana, traducida del español, esta variedad, American beauty, la tengo acá, solamente que, no se alcanza a ver, pero, ya esta, ya tiene, un, un retoño el esqueje, si se, si se logro, gracias a Jehová Dios, entonces, vamos a dar continuidad, y vamos a plantar, este esqueje de, la variedad, American beauty, si, podríamos decir que se queda, queda, queda así, solamente, como ya se les había repetido, el cultivo de la pitahaya debe llevar, mínimo de 3 a 5 centímetros de profundo, y ya solamente se amarra con este, hilo negro, y sería todo, y vamos, poco a poco. una forma, de que siempre nuestro celo este fértil, y sano, es dejando, una capa, de materia vegetal, que con el tiempo se va a descomponer, y se va a convertir, en materia orgánica, y se va a descomponer, y también, los microorganismos, van a estar muy presentes. No es recomendable, en la agroecología, dejar el suelo, directamente a los rayos del sol. ¿Por qué? Bueno, primeramente, uno, porque casi no dura la humedad. Dos, porque no permite el desarrollo de microorganismos benéficos para el suelo. Y tres, que la cobertura vegetal combate, ecológicamente, contra las plantas arbenses, e evita la erosión. De toda esta hierba, que me salió de todo a este tiempo, en el cual no vine, con un machete, la estoy dejando picada, y la voy a poner en todo lo que está, sin cubrir. Y así evitaré, que salgan plantas arbenses, y mantendré la vida en el suelo. Y vamos. Voy a seguir plantando, primeramente, Jehová Dios, mi proyecto de, el cultivo de la pitahaya. Y lo que hoy voy a hacer es, simular el crecimiento natural de la planta de la pitahaya. Naturalmente esta planta es trepadora entre los árboles de las selvas. La pitahaya es originaria de Haití. Y lo que voy a plantar, lo voy a plantar cerca del tronco. Dos variedades. La, la variedad, naranja peruana, orange peruana. Que va a quedar, aquí, tanto por aquí. Y la, y la, y los cereus purpusi. Que va a quedar aquí. Van a quedar así. Y su trepadera va a ser este tutor vivo. Que es un árbol de la familia Vignoniace. Que es Tecoman Stans, su nombre científico. Y vamos con el proyecto. Y así quedaron cinco esquejes en un tutor vivo. En un árbol que se llama Tecoman Stans, de la familia Vignoniace. Quedaron cinco esquejes. La mayoría son de la variedad, y los cereus purpusi. Y uno de la variedad, orange peruana. Y sigue el proyecto de producir pitahaya. En el municipio de Tonalá, Jalisco. De una manera agroecológica. Y vamos primeramente Jehovadios en este proyecto. Gracias.